Bienvenidos señores, esto es Morsa Viajera, estamos el día de hoy acá en el departamento de Jutiapa esperando nada más para poder ir al primer paso, al primer escalón en este reto. Es un reto bastante amplio, un reto en el que me van a acompañar por más o menos año y medio. Y lo que vamos a hacer es subir los 37 volcanes aprobados por la Federación de Andinismo de Guatemala. Hace 20 millones de años, los volcanes primigenios que unían continentes le dieron forma a Guatemala, justo entre tres placas tectónicas, Norteamérica, Cocos y Caribe. Con el tiempo se crearon los terrenos montañosos del país y los volcanes que nacieron hasta el día de hoy son atracciones turísticas de nivel mundial. En Guatemala existen 37 volcanes, los cuales recorreremos uno a uno, empezando por dos de los más pequeños en altura, el volcán Culma y el volcán Las Víboras, y siguiendo con una larga lista la cual dejaremos para otra ocasión. Para llegar a nuestro primer destino, salimos de la ciudad de Guatemala ubicada en el centro del país y nos dirigimos hacia Atezcatempa, ubicada al suroriente de Jutiapa y a 174 kilómetros de la ciudad capital en la frontera con El Salvador. Con una extensión territorial de 68 kilómetros cuadrados y una población de 15.800 habitantes aproximadamente, este es el hogar del volcán Las Víboras, con una altitud de 1.070 metros sobre el nivel del mar y nuestro primer paso en el reto. ¡Que empiece la aventura! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entramos aquí ya en Atezcatempa, Jutiapa, listos para iniciar el ascenso del primer colos, el primer volcán que vamos a enfrentarnos el día de hoy. Es el primer volcán personalmente que subo, así que vamos a ver qué tal está. El día está muy bonito y esperemos a que siga así próximamente. ¡Nos vemos más adelante! Ya en las faltas del volcán, los guías se disponen a darnos las instrucciones de seguridad respectivas, a darnos algunos tips para el camino y a presentarnos al staff. Sin más palabras, empieza el trayecto y entre rocas y pendientes salimos del pueblo con una meta, la cumbre. Platicando con Don Vicente, me cuenta tantas historias acerca de lo que este volcán representa para él y para su familia, siendo parte del volcán, incluso parte de lo que él utiliza como recurso para vivir. Llevamos exactamente 40 minutos desde que iniciamos el ascenso, seguimos subiendo poco a poco. Necesito hacer un ascenso. Sigue la aventura. si es que se recuerda un buen autosacrificio estamos en la primera cumbre de las 37 que escalaremos próximamente espero todo salga bien pero vean esto increíble ¿no? ¡Gracias! Estamos en la cima prácticamente el primer volcán que subo en mi vida y que subimos los dos entonces este es el volcán Las Víboras estamos bastante contentos bastante cansados también es la primera vez hay que decir y es un volcán bastante bastante interesante en muchos aspectos voy a enseñarles un poco de lo que se ve desde acá arriba la historia que rodea el volcán Las Víboras proviene del folclor de los pueblos que habitaron las faldas del volcán en épocas prehispánicas cuenta la leyenda que la laguna de Atezcatempa la cual se puede observar en la cima del volcán era antes una princesa hija del rey Atezcatel la cual estaba enamorada de un príncipe de un reinado distinto y se le prohibió verle pero desobediendo se escapaba por ello el rey la castigó atándola durante varios días y cuando regresó a verla se había convertido en laguna bueno estamos en la cima del volcán las víboras del volcán los 37 volcanes que vamos a estar subiendo como les he dicho varias veces en el video pero la ventaja es que tenemos todavía bastante tiempo para poder hacer este rey vamos a tratar de mejorar poco a poco la condición física porque es necesario y además el equipo siempre es bueno que ustedes tengan tengan todo el equipo necesario para poder pues estar al aire libre vamos a ver qué tal nos va en la bajada que ahora vamos a empezar la son exactamente las 11.35 y vamos a empezar a descender entonces empezamos el descenso vamos a ver cuánto tiempo vamos a tardar en bajar subir una hora nos hicimos exactamente y vamos a ver en cuánto tiempo bajamos que debería ser la mitad debería ser la mitad vamos a ver qué tal nos va ya recuperamos el aliento ya estamos un poco más tranquilos y espero que se la estén pasando bien vamos bueno vamos a ver qué pasó el primer incidente vamos a tener cuidado con la bajada alguien se cayó la bajada por el terreno es un poco complicada pero hay que tener cuidado y bajar despacio y y y y y y y y bien vamos a la mitad del camino en el descenso es bastante complicado por la arena suelta ya tuvimos un pequeño accidente que pues gracias arceus no pasó a más que un desguince pero hay que tener cuidado hay que usar los zapatos apropiados y estar bien hidratados claro no hay que tomar tanta agua según me estaban comentando los guías porque si no te cuesta más entonces estamos tratando de tomar más o menos cada cierto tiempo para no caer porque el calor es bastante intenso el calor es un problema bastante serio ahorita pero vamos bien estamos a tiempo y nos queda la mitad del camino tengo hambre no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bien, seguimos. Entonces, seguimos en la travesía, en la bajada. Ya llevamos exactamente una hora y veinte minutos. Entonces, vamos con paciencia, pero vamos seguros. Entonces, próximamente, no sé cuánto falta, pero tenemos que seguir el paso porque ya los pies duelen, pero la moral está arriba. Vamos a ver. ¿Cómo está la moral? Alta, muy alta. Vamos todavía descendiendo y esto se volvió un poco más largo de lo que esperaba. Ahora llevamos exactamente, cuidado, se nos cayó ahí una hora con cuarenta minutos de descenso. Pero, bajamos por otro lado. Según los guías nos estaban explicando, dimos la vuelta al volcán para ver otras cosas interesantes. Y seguramente dimos varias cosas bonitas. Pero el cansancio es ya notable y no hemos almorzado. Son las casi dos de la tarde y no hemos comido desde la mañana que comimos un par de panes. Pero, si paramos, ya falta poco, ya falta poco. No, no hay que desesperarse. Encontramos civilización. Me siento un explorador. Estamos cerca de terminar el primer volcán. Entonces, ya falta otro. Y exactamente una hora cincuenta. Casi el doble de lo que nos tardamos en subirlo. Pero, valió la pena. Así que, a seguir. Subiendo, seguimos subiendo. Pero, pasa un problema. Que es que, el camino que originalmente parece que estaba, no está. Entonces, el guía toma una ruta secundaria. Pero la separación del grupo es incómoda.